Sonideros.tv, la red que te conecta. Transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina llamada Deseo. Transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina llamada Deseo.tv, la red que te conecta. ¿Por qué tratas de correr y alejarte de mí? No sabes fingir, mírame, no me evites más, porque falta vergüenza. Dos, 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 dos. Tengo mi razón, en la... Ey, dos, 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 dos. Siente, y sin alma te entregas. Yo, que te amé con ilusión, que te dé mi corazón. No merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué. Buenos días, jóvenes. Mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Y que no es tarde. Vamos y caballeros, buenos días. Estamos iniciando ya a través de Sonido de los Mundos de B, a través de Facebook Live. Buenos días para Johnny García, de Tepito, México. Buenos días. Buenos días para mi vida, Grindelia. Ya se diría con nosotros desde Chicago, Illinois. Buenos días para Dulce Mía. No sabes fingir. A través de Facebook Live. Buenos días. ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza. Que yo me mientas. Yo, que te amé con ilusión. Que te di mi corazón. No merezco que... Buenos días para mi canalito El Pelón, cabrón. Ahora sí, dice que ya se escucha. Yo, que me mientas. No se escucha. Vuelve a salir, pelón. Ay. Yo te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Corazón, siempre junto al mío. No me deje que respiro. Como la jovia rocío. Siempre junto al mío. Corazón, siempre junto al mío. Corazón, siempre junto al mío. El plan mío, perdurará. Yo no comprendo por qué te vas. Te di mi amor y mucho más. Corazón, siempre junto al mío. Como el aire que respiro. Como la playa rocío. Siempre junto al mío. Acércate a mí, acércate a mí. Y no te escondas que... Buenos días también para... La Dulce Mía y también para Ernie Aguilar. ¿Por qué me tratas así? Para Johnny La Voz. Allá en Tepito, México. Buenos días. El Barrio Bravo. Buenos días. Johnny La Voz. Iniciamos con un temita de mi canalito. El... El... El famosísimo Caifán. Buenos días, Caifán. Buenos días para Polinor Segura. Buenos días para Ava 2. O Ava 11. Y Avalor 1. Conchita Cortés, buenos días. Para el Davis, para el Drácula, para Emilio Jaramillo. Para Paquito Montiel, de Pasadena, California. Para el señor Henry García. Buenos días. Para Jesús El Corro. Para Carlitos Tojas, para Pelón Cabrón. Para el sonido Tropinash. Paquito Montiel, buenos días. Yadine, de Pasadena, California. Buenos días, Paquito. Para el Pelón Cabrón, para el Trambilla. Mi canalito Pelote. Para Crisalas. Para mi canalito de Trambilla. Buenos días. Todo listo ya. Y esto para Chilaquil. Buenos días, papá. Hasta la ciudad de Dallas, Texas. Buenos días para Alan Gume. Ya en sintonía con nosotros. Mi canalito Alan Gume allá en... Alizquilahuaca, México. Venga. Buenos días. Buenos días. Dice... Buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video.